Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo jete La vas a pasar re bomba, todas putas, todos putos Y la mejor música que pone el boludo del pino No seas conchudo, la reconcha de tu madre Y Deni, te esperamos para que vivas una noche de la puta madre El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor